En la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal del Congreso de Jalisco, los diputados aprobaron reformar el artículo 24 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco para que se pueda revocar el mandato de los miembros de los ayuntamientos por incapacidad permanente física o mental que impida el desempeño de sus funciones. Lo anterior se refiere a los presidentes municipales o a los regidores, donde la revocación del mandato procedería sólo en aquellos casos en que el servidor presente una incapacidad física permanente, no una discapacidad, en virtud de que dicha condición le impediría desempeñar definitivamente sus funciones dentro del ayuntamiento y pondría en peligro funciones indispensables para el Estado. No obstante, todavía falta que el Pleno del Congreso de Jalisco ratifique el dictamen de la Comisión de Gobernación para que el punto de acuerdo quede autorizado. Para CPS Noticias, Carolina Gómez.